¡Yep, chiquis y chicas de YouTube! Cada vez me cuesta más decirlo, a mí también, me trabo mucho Bueno, estamos, como veis, en la hípica, es sábado Y bueno, hoy nos vamos de ruta Que ya, la pasada clase también fuimos Pero como nuestro profesor está de vacaciones Pues ahora siempre vamos de ruta Eso es, que no nos importa, en realidad Y pues la semana pasada, como ha dicho Martina, fuimos Y grabamos ahí, grabamos como... Sí, o sea, la semana pasada la ruta fue más potente No fue súper, pero... Porque fuimos más, nos metimos más en el monte mismo Y hoy ha sido más como por el asfalto Porque íbamos con otras dos personas que nunca habían montado Entonces, pero bueno, hemos... Así que vamos a insertar los vídeos de la pasada ruta Porque aquí, en esta no hemos grabado nada Porque no hemos hecho nada así especial Antes de salir de ruta, Berta y yo Hemos trabajado a Olay Barriagüidi en la pista Pero media hora, o sea, hemos trabajado el galopado Hemos galopado, trotado, hemos hecho... También dejaremos los clips de cómo galopamos y eso Y eso Así que... Eso, sin más Así que venga, vamos Nos vamos de ruta Vamos yo, bueno, Martina avanzada y yo en Pumba Ay, Pumbita Que hace mogollón que no le monto a Pumba, eh Una pasada Pumba 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 Cambio Hemos galopado Hemos galopado un poco pero no lo hemos grabado porque es un poco peligroso Esta cuesta es que es enorme Hola 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 Ay, no, estoy ahí Ya, se ha acabado de la ASMR Nuestra iba a ser una gozada Nuestra iba a ser una gozada Vamos así como súper juntas Sí Esto es un carnet Casi se nos está haciendo de noche Bueno, casi Aquí ahora mismo no se ve Pero casi se nos está haciendo de noche Es muy súper guay Ya Ya estamos volviendo Así, en serio Que es una gozada ¿Veis las luces? Se está haciendo de noche Hemos llegado Vamos, abajo Muy bien, gorda Vamos Si veis un poco oscuro es que se está haciendo de noche Lo digo yo por tercera vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baby Baby I'm obsessed I'm embarrassed I don't trust no one No, I'm not I'm a mess For your love It ain't you No, 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 no No, 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 no No, no, no Tú te hiciste lo hora No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! I'm obsessed, I'm embarrassed, I don't trust no one around us, I'm a mess for your love and you. Bueno, acabamos de venir de la ruta. Sí, nos hemos metido por un túnel. Ya que era súper oscuro. Y como íbamos con Olaibar y Uguidi, que son negros, parecía que estabas flotando. Sí, no se veía el caballo. Yo tenía que ir tocando a Uguidi porque decía, oye... Sí, ya te digo, yo decía, Olaibar, por favor, voy a confiar en ti, casi me choco con una pared. Yo me he chocado con la pared, iba mi abuela así, hola, qué guay, pum. Y Olaibar de repente miro y veo una pared y yo, Olaibar, por favor. Sí, a mí me ha dejado marca, tú. O sea, me ha faltado esto para chocarme con la pared. Sí, me ha dejado. Y bueno, ah, también os queríamos preguntar una cosa antes de despedir el vídeo. Es que no se ve muy bien, pero bueno, da igual. Y a ver, es que es de Tapuntas, así que... Eso es. A ver si os gustaría que subiésemos cada cinco coreografías de Shuffle, pues una recopilación. Eso es. Y ese sería el vídeo de Tapuntas. Y ahí veríais pues nuestro... Con un poco de evolución, que tampoco hemos evolucionado demasiado, pero poco a poco intentamos, eh. Y pues veíais pues cinco coreografías nuestras de Shuffle. A ver, si os gusta, pon en los comentarios si quiero lo de la recopilación o no me gusta. Hasta luego. Ya está. Lo podéis decir en serio. Sí, sí. Si no queréis... O sea, es que por eso os preguntamos. No queremos hacer algo que luego nos guste. Por eso. Entonces, si no queréis decir preferimos que no, eh... Sí. Sería como un vídeo de Tapuntas. Eso es. Así que es eso. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la siguiente vez. Agur. Chau. Agur.